El Ministerio de Salud Pública incorporó una estrategia para prevenir el VIH. Su nombre es PREP, profilaxis previa a la exposición por sus siglas en inglés. Esta estrategia está enfocada a disminuir los riesgos de contagio frente al VIH. El medicamento que vamos a utilizar está conformado por dos antirretrovirales que lo que ayudan es a evitar o a bloquear la entrada del VIH dentro del organismo. El tratamiento es totalmente gratuito, está abierto al público y sobre todo enfocado a la población con riesgo sustancial. La población clave son HCH, transfemeninas y trabajadores sexuales, pero también puede estar enfocado para los pacientes cero discordantes, es decir, que una persona es positiva y la otra es negativa. Puede también recibir y acceder a esta estrategia. El paciente puede acudir al Hospital de Calderón en horarios de lunes, miércoles y viernes de una y media de la tarde a tres y treinta de la tarde. El paciente para poder acceder, su requisito es tener una prueba de VIH no reactiva. Acceder a este servicio es muy sencillo, así nos comenta Andrea Villarreal. El paciente debe acudir, si quiere puede preguntar al guardia que solicita en dónde se encuentra la unidad de atención integral, él se acerca, pasa con el personal de enfermería que está a cargo de la licenciada Nancy Espinosa, ella le tomará, si no viene con la prueba de VIH no reactiva, le tomará su prueba necesaria, le hará una entrevista en la cual evalúa el riesgo sustancial y obviamente le agendará para que pase a su cita médica. El médico le evaluará, le iniciará su medicamento y luego de eso el paciente posterior retirará su medicamento. En la unidad de atención integral se explica sobre el uso del medicamento que debe ser tomado de forma diaria y los posibles efectos secundarios que podrían causar, que serían dolor de cabeza, dolor estomacal, esto dependiendo del organismo del paciente. En el kit lo que viene es los lubricantes y también preservativos, eso es lo que contiene el kit de prevención combinada. Aparte de eso tenemos lo que es el medicamento. El medicamento que vamos a utilizar es tenofovir en tricitabina. La estrategia combinada del PrEP es que el paciente tome una pastilla diariamente por 30 días, luego debe acudir a la unidad de atención integral donde se tomará en cuenta el riesgo sustancial que tenga el paciente y su práctica sexual, es decir, cómo está expuesto ante el virus. Si un paciente va a tener relaciones sexuales, es trabajador sexual por un mes, recibirá el medicamento por un mes. Si el paciente decide ya no estar en este ámbito, va a dejar de ser trabajador sexual, él puede suspender su tratamiento en cualquier momento. Todo depende del riesgo sustancial de cómo él vaya a tener su práctica sexual. O por ejemplo, pues una persona que tiene una práctica sexual, por ejemplo, de seis parejas, más de seis parejas durante un mes. Entonces, necesitaría acceder a este tipo de tratamiento. Entonces, todo depende de la decisión del paciente y cómo sea su práctica sexual, cómo está expuesto al riesgo de contraer VIH. Si una madre tiene VIH, está embarazada, también puede tomarlo para que su bebé no nazca. Exactamente, por eso es que en los centros de salud se realizan las pruebas de tamizaje en el primer semestre, para ver si la madre tiene esta condición en caso de tenerla. Igual, ella recibe tratamiento durante todo su embarazo y posterior al mismo, ya que tiene esta enfermedad. Y con eso también evitamos la transmisión prenatal. Mejor dicho, la transmisión vertical, que es de madre a hijo. La edad en la que recomendamos es en trans femeninas a partir de los 15 años y lo que es trabajadoras sexuales a partir de los 18 años. La unidad de atención integral es una unidad multidisciplinaria conformada por médicos, dermatólogos, psicólogos, enfermería, bioquímica, laboratorio y nutrición. Villarreal nos asegura que la información de los pacientes es reservada y confidencial. Estamos alrededor de 900 pacientes atendidos en esta unidad de atención y tenemos más o menos 700 pacientes en seguimiento, es decir, que se encuentran con tratamiento y controlados. Y mientras que los otros 200 pacientes han sido pacientes que han sido transferidos a otras unidades, han fallecido o lamentablemente han tenido abandono de su tratamiento. La unidad nace a mediados de junio de 2018 con la estrategia de desconcentrar las unidades más grandes como el Hospital Eugenio Espel. La estrategia PREV fue implementada desde el 17 de febrero de este año por el Ministro de Salud, Dr. José Ruález. Ecuador es el segundo país en Latinoamérica, luego de Brasil, donde se brinda este tratamiento de forma totalmente gratuita. Diariamente con VIH podemos atender hasta 32 pacientes diarios, tanto con retiro de medicamento como consulta médica. Y en el momento del PREV estamos todavía en la apertura, hemos tenido ya nuestros dos primeros pacientes, pero estamos todavía a la espera de que lleguen más. Es un momento importante para que los pacientes acudan a los hospitales a recibir este tratamiento si están dispuestos. Sí, la coordinación zonal ahorita están en varios hospitales. Está en el Hospital General Docente de Calderón, en el Hospital Teófilo Dávila, en el Hospital Guasmo Sur y en el Hospital Rodrigo Zambrano. Son los cuatro hospitales que hemos iniciado este plan de la estrategia PREV y a medida de que avance el segundo semestre del 2023 también empiecen las provincias de Esmeraldas y Azuay. Así que les invitamos a todos los pacientes a realizarse su prueba. Solo tenemos una vida, así que ámate, protégete y cuídate.